Muy buenas alumnos, aquí Brighi Kimblad una vez más para hablar de química y como veis aquí en la pizarra hoy vamos a hablar de unas ofertillas que traigo en la academia por el Black Friday. Como ya sabéis cada año sobre estas fechas a finales de noviembre se hacen unas ofertas a nivel tecnológico y puesto que la academia de química que hemos abierto recientemente es una academia de química online está también relacionada con la tecnología y las nuevas maneras de enseñar pues he decidido traeros esta oferta de Black Friday. Y aparte así como en estas fechas yo sé que mucha gente está ya de exámenes o ya empezando a prepararse para el siguiente trimestre pues vamos a hacer esta oferta para poder ayudar a más gente. Pues bien, ¿en qué consiste la oferta que os traigo este año sobre Black Friday en la academia? Pues del 21 al 26 de noviembre durante estos días solamente vais a tener los precios de la academia de los planes todos 10 euros más baratos. Es decir, tenemos dos planes, uno de 20 euros y otro de 30 euros al mes. Bueno, pues cogiendo cualquiera de los dos planes durante estas fechas vais a tener un descuento de 10 euros en cada uno de ellos. Es decir, esto saldrá a 10 euros al mes y esto saldrá a 20. Y sí, habéis escuchado bien, estos precios son al mes. Lo que quiere decir que si adquirís estas ofertas se van a mantener durante todo el tiempo que tengáis esa suscripción. Entonces, si por lo que fuera estabais pensando en tener el plan premium de aquí al año que viene o durante el próximo curso o el próximo trimestre pensad que si lo adquirís durante estos días vais a tener el plan premium a precio del plan normal. Así que a lo mejor os interesa coger este plan desde ya estos días y mantenerlo durante el tiempo que os haga falta porque al fin y al cabo os va a salir más barato. Pensad en todo lo que ofrecemos con este plan de aquí. Ofrecemos servicio de atención directa por whatsapp. O sea, todas las dudas que tengáis que me queráis preguntar las tenéis al alcance de la mano. Me las preguntáis, me las mandáis y yo en cuanto pueda las contesto. Tenemos un servicio de foro, tenemos directos acerca de preguntas que me pongáis en el foro. Por 20 euros al mes si lo cogéis durante estos días. Si no, el precio cualquiera del resto de días sería 30 euros al mes, que tampoco es excepcionalmente caro pero es todavía más barato durante estos días. Así que nada, esto es todo en cuanto a la oferta de Black Friday. Simplemente os animo a que si teníais pensado eso, coger el plan, pues que lo cojáis durante estas fechas porque os ahorraréis un dinero. Entonces, otra cosilla que quiero explicar antes de terminar el vídeo de hoy es que recientemente hemos cambiado un poco el diseño de la página. Si ya visteis el primer vídeo en el cual presentábamos la academia pues os invito a que paséis ahora para que veáis la diferencia. Es un diseño bastante más elegante a mi punto de vista. Me gusta bastante más como lo he dejado ahora que como estaba al principio. Pero bueno, otra cosa importante es que recientemente he publicado un nuevo curso de química orgánica en la academia. Vamos a empezar a hacer cursos de química orgánica a nivel universitaria y de momento hemos hecho uno hablando de fundamentos explicando qué son y qué tipos de mecanismos de reacción hay. Pues la SN1, SN2, hablando de cómo funcionan, etc. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que estamos empezando a entrar en temática de química universitaria. De momento nos vamos a centrar en química orgánica que es lo que más tengo explicado en el canal, de donde más puedo aprovechar vídeos y además pues donde más experiencia académica, digamos, tengo. Pero mi idea es poco a poco ir abarcando todos los campos de la química tanto a nivel más básico como a nivel universitario. Así que bueno, con el tiempo iremos sacando cursos. Ya sabéis que todo esto pues lleva un trabajo detrás de las cámaras. Así que nada, sin enrollarnos mucho más, os dejo que vayáis a ver la academia, que veáis el nuevo formato, los nuevos cursos y bueno, pues que si estáis interesados os apuntéis estas fechas por algún lado para adquirir cualquiera de los planes. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado este ofertazo que os traigo y nos vemos en el próximo vídeo y a disfrutar de la ciencia en su máximo esplendor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!